Informativo por Canal 35.1 de la TVA y vamos a hablar, como todos los miércoles, con una figura pública de la provincia de San Juan. Nosotros siempre queremos conocer algo más de lo que se conoce públicamente de las personalidades de la provincia, ¿no? Cómo nació, dónde nació, dónde fue su niñez, cómo fue su niñez, cómo se dio la actividad por la cual se las conoce públicamente. Por eso vamos a hablar con una figura del deporte en la provincia, que es Leonella Yudica, la campeona del mundo que tenemos acá en la provincia de San Juan. Es un gusto tenerte con nosotros, Leonella. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperando seguramente que aparezca de un momento a otro la retadora y la posibilidad de defender el título, ¿no? Sí, sí. Sinceramente muy ansiosa y esperando ese momento, ya que hace mucho tiempo que no me subo al ring. ¿2019? 2019, agosto del 2019. 2019. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, sí o sí se tiene que dar en estos días, ¿no? O sea, en este tiempo, en este año, por lo menos. En este año, en los próximos meses, sí. ¿Por qué? Me comentabas vos, si no se vence el plazo, hay un plazo como para defender el título. Claro, porque está establecido hacer una defensa obligatoria una vez al año. Bien. El año pasado, todos los que tenemos un título del mundo, de alguna manera fuimos perdonados, por decirlo así, por la pandemia, porque, bueno, no se podían hacer eventos, pero ya se han retomado los festivales, entonces sí o sí debo defender antes de que termine el año. Bien. ¿Y hay posibilidades? ¿Hay rival? ¿Has escuchado algo de eso? Hay posibilidades. Estoy, en realidad, esperando que la promotora decida dónde va a realizar el festival, si lo va a hacer acá en San Juan o no. Ya hay un ranking establecido de la AFIP, un ranking nuevo, hay una mexicana en un primer lugar, en un segundo lugar una argentina. Así que, bueno, seguramente será una de esas dos rivales. O sea que se dará de un momento a otro. Sí. Y se tiene que dar en estos próximos meses antes de que termine el año, digamos. Sí, antes de que termine el año, creería que entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre. Bueno, esperemos todos, esperamos que sea en San Juan. Ojalá, sí, ojalá. He combatido muchas veces en la provincia y siempre me he sentido muy acompañada. Creo que eso es muy importante en el momento de una pelea, ya que no todas las peleas son iguales y hay momentos muy difíciles. Eso te iba a decir, o sea, ¿la localía influye mucho en ustedes? Influye, en mi caso, influye en cuanto al aliento y el apoyo de la gente. Perfecto. Porque como dije... Como que te sentís acompañada. Sí, además, algunas veces, como dije, no todas las peleas son iguales, las rivales son todas distintas. Y hay momentos de peleas que son muy difíciles. Entonces, el aliento creo que da ese plus para que uno pueda seguir y dar lo mejor. Evidentemente no es lo mismo que estar afuera, que tenés todo el público en contra, que cuando intentás hacer algo te rechiflan y toda esa cuestión, ¿no? Sí, sí. Ahora, vos querés que se dé pronto esto, ¿no? Sí. Es como que estás esperando en cualquier momento salir a la cancha. Sí, donde sea, sinceramente. Bien. Donde sea, sea acá en San Juan o en alguna otra provincia del país o fuera del país, no importa, pero quiero volver a pelear. Bueno, ¿y eso de qué depende? Que sea en San Juan o en otro lugar. ¿Quién lo resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Depende mucho de la promotora. ¿De la promotora? Sí, mi promotora es Carolina Duerr y, bueno, depende mucho de ella que se realicione. Bueno, esperemos que sea en la provincia. Ojalá. ¿Y cómo se dio este amor tuyo por el boxeo? ¿Vos desde chiquitita tuviste esta pasión por esto que, digamos, hoy por hoy te destaca ante tus pares, no? No, no, no. ¿Cómo se dio esto? En realidad, desde chiquita, el deporte que me ha gustado siempre es el fútbol. Bien. No precisamente el boxeo. ¿Intentaste alguna vez ser jugadora? No. ¿De fútbol? Intenté, pero mi mamá no me dejó. No te dejó. Porque, bueno, no estaba de moda como ahora. Claro. No le gustaba a ella. Está bien. Pero siempre jugué. Pero si te hubieran dejado, si te hubieran permitido, sí, hubiera jugado. Hubiese jugado, sí. Bien. Me encantas. Bien. Sí. Bueno, ¿y? Y si bien no es algo que me gustaba, digamos, de niña, siempre estuvo en la familia. Mi tío fue boxeado profesional. Entonces, bueno, el boxeo era algo que se vivía. Pero fue recién ya de grande que... ¿De grande estamos hablando de qué edad? Diecinueve años. Diecinueve años. Sí. Ajá. Diecinueve años. Y, bueno, ¿y cómo lo tomó tu familia cuando dijiste voy a pelear, quiero ser boxeadora? Que me imagino la sorpresa, ¿no? Sí, bastante bien. Mi mamá, en realidad el miedo que ella tenía era quizás el miedo que tienen muchos padres, ¿no? De cuando envían a un hijo a un gimnasio es que vuelvan todos marcados, golpeados por moretones. Claro, claro. Creo que es propio también del desconocimiento, ¿no? Del deporte y del entrenamiento. No siempre es así. A veces pasa, pero no siempre es así. Y ese es el miedo que ella tenía. Claro. Que volviera a casa llena de moretones. Principalmente en la cara. Bueno, eso, eso, hago un paréntesis y te hago una pregunta técnica. Eso de no terminar tan moreteada o tan marcada, ¿depende mucho de la actitud que tenga para defenderte o en qué va eso? ¿En la defensa que hagas o a lo mejor depende más de la viveza de la que ataca permanentemente de la boxeadora rival? Sí, creo que es un poco de ambos. ¿De ambos? Un poco de ambos, sí. Pero me parece que principalmente va en la defensa. ¿En la defensa? Sí. Sí, sí, sí. Hay que estar rápida para defenderse. Para defender, para atapar y contraatacar, sí. Bien. Sigamos con la consecución de tu vida. Así que a los 19 años ya dijiste en tu familia que ibas a ser boxeadora. ¿Tu familia se compone de cuántos hermanos tenés? Tengo un solo hermano. Tenés un solo hermano. Más chico. ¿Qué edad tiene tu hermana? 25. Bueno, imagino la cara de él cuando mi hermana era boxeadora. Sí, sí, sí. Pero ellos se acompañan ahora actualmente, están con vos, te ayudan, o siempre está eso de mirar, cuidado, pensalo, hay otras cosas, porque vos además sos docente. Docente, sí. Sos docente y concejal. Sí. O sea que tenés otras actividades. Sí, sí, después creo que después de tantos años en esta profesión, en esta carrera, ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. Sí, sí, ya están acostumbrados. Y en cuanto al acompañamiento, siempre, siempre están, siempre están presentes, todo el tiempo. Bien, ¿y cómo se compatibiliza esta condición de deportista que vos tenés con tu profesión de docente? Por ejemplo, ¿no estás ejerciendo actualmente? Ahora no estoy ejerciendo, no tengo una licencia por un cargo de mayor jerarquía, por el nuevo cargo de concejal. Bien, bien. Y con la concejalía, ¿estás yendo permanentemente a sesiones o...? Estamos sesionando, pero estamos sesionando de manera virtual. Bien. Más que nada porque hay muchas, algunos, no muchos, bueno, algunos de los concejales son grandes, tienen algunas enfermedades, entonces por eso en realidad no estamos sesionando. sesionando de manera presencial. Bueno, ¿y cómo crees vos que ha caído en el...? Porque en San Juan no era muy común tener boxeadores y deportistas, mujeres boxeadoras. ¿Vos crees que realmente lo tomó bien? ¿Sentís el cariño de la gente? ¿Sentís como que te apoyan permanentemente? Y en un primer momento me parece que... ¿Costó? Todos en general se resistían a la idea de una mujer boxeadora. Sí. Y me parece que fue recién cuando obtuve el título del mundo, ni siquiera el argentino. Igual no pasó mucho tiempo entre una y otro, pero creo que recién fue cuando gané el título del mundo que la gente comenzó a aceptarme y aceptar también la idea de incluir a una mujer boxeadora. Cuando hablas de todos, ¿hablas de la sociedad en general o hablas de alguien en particular? No, 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 de la sociedad en general. De la sociedad. Sí, sí, lo que pasa es que en San Juan particularmente somos muy tradicionalistas y cuesta este tipo de cuestiones porque marcan un nuevo estereotipo de las personas. Sí, 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 aparte entiendo que el boxeo históricamente ha sido un deporte masculino. Claro. Entonces, aceptar a una mujer como boxeadora y quizás como, no sé si decir figura, pero bueno, cuando fue lo del título del mundo, todos hablaban y hablaban de mí, de mi carrera y del surgimiento como boxeadora. ¿Y ahora crees que eso ha cambiado? Ese estigma que se daba anteriormente, ahora es como que ha cambiado y es más aceptado esto. Sí, ha cambiado, creo que ha cambiado, pero creo que ha cambiado a nivel general en el deporte, en cuanto a la aceptación de la mujer en el deporte. Bien. ¿Te sentís respetada por los dirigentes, por el gobierno, por los periodistas? O sea, ¿te sentís reconocida? Sí, me siento reconocida, sí, sí, me siento reconocida. Lógicamente, bueno, hay por ahí casos especiales, ¿no? En los distintos ámbitos en los que por ahí creo que no terminan de aceptar a la mujer en sí, no solamente a mí, sino a la mujer en sí, pero creo que en general me siento aceptada. Pero a ver, lo que tanto se dice de la sociedad machista en esto como que ya no se da. No, 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 no. ¿Y tenés contacto con otras colegas tuyas de otras provincias, de otros países, boxeadoras? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te han ayudado el hecho de dialogar con ellas? ¿Te han ayudado a sobrellevar este estigma que vos decías que antes era como que no estaba reconocido? Sí, sí, justamente hace muy poco tuve una charla virtual con Soledad Matice, que bueno, una gran campeona a quien admiro muchísimo y con bustos, no recuerdo ahora el nombre de la boxeadora, también una gran campeona, están las dos por pelear los títulos del mundo. Y bueno, hablábamos de eso, hablábamos de esto, de la aceptación de la mujer en el deporte, en el boxeo principalmente. Creo que todas hemos sufrido en algún momento la no aceptación. Claro. Pero bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, nos han ido aceptando y creo que también nos hemos ido ganando un lugar. Claro, claro, y sí, todo el esfuerzo. Lo más importante que te ha tocado hasta el momento es el ganar el título del mundo, digo, en el ámbito deportivo, u otras cuestiones más que a lo mejor no tienen que ver con eso. En el ámbito deportivo, lo más significativo, sí, ha sido el título del mundo y a la misma vez poder defenderlo durante mucho tiempo. Creo que eso también ha sido en lo personal un gran logro. Bien. ¿Y cómo se compatibiliza esto de ser concejal, tener otras actividades y además entrenar y tener que estar bien como para que aparezca en cualquier momento la posibilidad de boxeo? Y esto es un tema, digamos, en cuanto a horarios, ¿no? Sí, sí. Por suerte tengo un preparador físico, Gustavo Milla, a quien agradezco muchísimo porque con él puedo acomodar bien los horarios. A veces entreno en la mañana, a veces entreno en la siesta o en la tarde, sumado al entrenamiento de boxeo, que ese lo hago con mi tío, Daniel Alcaraz. Y bueno, la verdad que en eso los dos me entienden bastante y los vamos acomodando. Bueno, ¿y las sesiones en el consejo son extensas, son largas? ¿Te demanda mucho tiempo? Depende de las sesiones, pero bueno, estamos sesionando a siete y media de la mañana. Ah, temprano. Temprano, sí. A veces tenemos sesiones de una hora, una hora y media, depende de lo que estemos tratando. ¿Y en el gimnasio cuánto? Una hora y media, más o menos, sí. ¿Y en todos los días? Una hora y media en un turno y en el otro dos. Ah, bien. ¿Cuántos turnos haces por día? Dos. Dos. O sea, digamos, tenés casi tres horas, tres horas y media de entrenamiento permanente. Sí. ¿Esto es necesario en el boxeo? Sí. ¿Es necesario? ¿Hay que estar, digamos, te mantiene en forma? Es muy necesario y de hecho cuando ya hay una pelea establecida con una rival ya fija, se incrementan los entrenamientos. Generalmente un mes antes tengo natación, o sea que a esos dos turnos le agrego otro más, no todos los días, pero quizás tres veces a la semana, tengo una hora de natación. Bueno, y a veces no es una hora y media de entrenamiento, a veces son dos o dos horas y media. Eso va dependiendo y se aumenta cuando haya una fecha prevista. Me decías, a los 19 años surgió la posibilidad y este amor tuyo por el boxeo. Y, a ver, comenzaste a boxear y ¿cómo se fueron dando las cosas? ¿Cómo se te fueron dando? Como para llegar, por ejemplo, a ser campeona del mundo. Sí, comencé a entrenar, desde que comencé a entrenar a los cinco meses, recién pude hacer mi primer pelea amateur, que fue en la provincia de San Luis. Ahí gané por puntos y creo que fue ahí cuando me di cuenta que era lo que quería y lo que me gustaba. Porque, si bien esos cinco meses que tuve de preparación, entrenaba y bueno, me gustaba mucho, no faltaba nunca, estaba todos los días entrenando. Creo que fue después de la pelea, cuando ahí me convencí de que era lo que quería y lo que me gustaba, lo que realmente me gustaba. ¿Y seguiste...? Ahí seguí. ¿Se te fueron abriendo solo las puertas? Me costó mucho, me costó mucho porque en ese momento casi no había mujeres boxeadoras en la provincia. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando de 2011, 2012, 2013. Sí, aunque parezca cerca nueve años, diez años en esto. Sí, muchas peleas fuera de la provincia porque no tenía con quién pelear, entonces eso la verdad que es algo que también me ayudó muchísimo. Fueron grandes experiencias, se vive de otra manera también pelear afuera, estar de visitante. Bueno, yo he visto charlas tuyas, generalmente para niños, para personas en general. ¿Qué se le dice, por ejemplo, a los adolescentes que tienen esta ambición, a las ramas, por ejemplo, a las niñas que quieren ser boxeadoras? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se las acompaña? ¿Con qué mensaje? Porque me imagino que ellas deben pasar por la misma situación que a lo mejor pasaste vos en cuanto a ese estigma de que no es un deporte de niñas, de que no es lo más femenino, de todo eso, ¿no? Me parece que hay que estar con un discurso permanentemente como para acompañar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, cuando me ha tocado hablar siempre trato quizás de contar un poco de lo que fue mi experiencia y compararla con lo que es la realidad. O sea, hay creo que muchas ventajas en la actualidad para los jóvenes que en su momento quizás yo no tuve, ¿no? En cuanto al deporte, a la llegada a un club, a mantenerse en actividad, en un deporte. Y el acercamiento también creo que es muy importante el acompañamiento, en realidad, de la familia con el joven al club. Que ellos puedan ir, que puedan estar presentes en un entrenamiento. ¿Eso no tuviste? ¿La compañía permanente de tu familia o...? En los entrenamientos, no. En los entrenamientos, no. No, en los entrenamientos, no. Quizás entonces, en realidad, en mi caso, me parece que en un primer momento fue para mi mamá, por ejemplo. Muy difícil porque ella no iba a los entrenamientos, iba solamente a las peleas. Entonces, se moría de nervios. Le resultaba muy difícil. De hecho, no se sentaba, bueno, hasta el día de hoy. Y ya han pasado muchos años. Ella no se sienta. Va, viene, va, viene. Claro. Y tampoco te puede ver por televisión, digamos. No, no. No, no. Está presente, pero nunca se queda quieta. Claro. Entonces, esa quizás es la diferencia que hay ahora, ¿no? La facilidad de ciertas cosas. Y siempre digo eso, de que los padres puedan acompañar a los chicos al gimnasio. Claro. Y que ellos mismos también puedan alentarlos a seguir en el deporte. Eso es importante para los niños, ¿no? Para los adolescentes. Digo, para la persona que, en definitiva, quiere progresar con esa actividad deportiva, ¿no? La compañía de la familia. Sí. Además de tu papá, de tus padres, digo, y de tu hermano, ¿cómo se compone tu familia? ¿Cuántos tíos tenés? ¿Tenés abuelos? Mi abuela. Ajá. Mi abuela. Mis tíos. Ajá. Mi tío, bueno, uno de mis tíos es mi entrenador. ¿Y qué te dice tu abuela? Y mi abuela, ah, bueno, mi abuela en realidad es como la, yo siempre digo que es la que, la cholula ahí de la familia. Y porque ella todo el tiempo dice, mi nieta, mi nieta. Claro, o sea. Mi nieta la boxeadora, mi nieta. Le gusta. Sí, a ella le gusta, a ella le gusta, sí. Sí, a ella le gusta. ¿Querés ver qué te dice tu abuela? A ver. A ver. Vamos a escuchar a la abuela de Leonela Chudica. Empezar, este, con el boxeo, ¿viste? Ajá. Este, y ella, este, llegaba del colegio y, ¿cómo se llama? Ahí nomás llegaba, tomaba algo y ahí nomás se iba a estrenar. Y yo no faltaba, no, no faltaba nunca. Y de chico vos siempre la acompañabas a los actos. Sí, 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 todo eso, ¿viste? Todo eso. Pero que vos la acompañabas, la llevabas. Y yo la acompañaba. Era para todos los actos y todo. Vimos que cuando ella, este, supo ser el cuerpo de bandera, este, yo siempre tenía que estar presente en el colegio cuando a mí me llamaban. Ajá. Porque yo, este, la madre no podía asistir y tenía que ir yo. Bueno, y cuando, cuando ella, ya se fue, se recibió de la escuela y, y vos, que tú estabas orgullosa. Y sí, no, yo, por eso, sí, este, y yo, este, eh, como se llama, cuando era para mí una alegría tan grande, cuando yo tenía que asistir al colegio y, y la directora me, me felicitaba por la nieta que yo tenía. El primero me daba, este, cosa, me daba miedo que, este, pero ya al verla que ella, este, eh, ella empezaba la pelea y, eh, parece que mientras le pegaban más, 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 se, eh, se, eh, purecía ella y, no, yo le tengo mucha fe, así que. Por ahí es cuando la, ha tenido algunos problemitas últimamente, este, bueno, todo está, vamos, toda la familia, todo, todo, mal, pero, no, sabemos que ella va para adelante nomás, así que. Bueno, por último, esto es una sorpresa para ella, mandarle un saludo y, y desearle suerte en lo que viene. Y, sí, este, yo le deseo todo lo mejor a mi, a mi querida nieta, este, que, que Dios quiera que si le llega a salir, este, eh, tenga la suerte de que, eh, salga otra pelea, que, que, que Dios me la acompañe y que, este, y que vaya con mucha suerte, porque ella es lo que le gusta, así que, y le deseo todo lo mejor, porque ella se lo merece, la quiero mucho. Bueno. Qué sorpresa. Qué se le contesta a la abuela, ¿no? Sí, eh, bueno. ¿Te llenaron los ojos de la gente? Sí, sí. ¿Te emocionaste? Sí, eh, sí, mi abuela es, eh, como ella lo dijo, como mi segunda mamá, eh, mi mamá me, me ha criado sola y, mientras ella trabajaba, mi, mi abuela era la que, como decía ahí, me acompañaba a los actos, eh, siempre, siempre estuvo presente, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿En el colegio, así que fuiste abanderada? Fui escolto, fui escolto. Del cuerpo de la bandera. Sí, sí, sí. Ajá, qué bien, además de una gran deportista, una gran alumna, ¿te gustó siempre el estudio? Sí, sí, sí. Bueno, y eso seguramente a tu abuela le llenaba de orgullo. Sí, ella es orgullosa. Ella contó, le decía a la directora, la felicitaba a la directora y ella se sentía mal. Que le daba vergüenza, sí. Sí. Bueno, este, son algunos de los, de los, de las palabras que tenemos para vos. Ahora vamos a ir a la pausa y luego vamos a seguir con, con más registros que tenemos para vos, eh. Bueno, muchas gracias. En Dinámica Info no te haya vuelto.